Miren, a mí me dio calor, yo creo que calentura me dio porque yo venía con frío y ahora vengo hasta sudando, me siento, papá. La gallo aquí no existió ahora este día. Vamos a ir a aquí. Mirá, siete clases, siete clases, imagínate, escuela. Ni modo. Bueno, sabor casero, ese bello, ya llevas tu botella. O sea, colaboramos porque degustamos y nos encantó y los invitamos a que vengan a probar, que no se pierdan esta oportunidad. Todos llevan su botellita, miren, todos llevan su botellita de vino. Aquí, créanme que es una gran experiencia lo que acabamos de hacer, ¿verdad? De gustar los vinos, no somos catadoras, no somos profesionales. Yo primera vez que conocí el vino porque casi no me gusta, pero... Primera vez que veo un viñedo. Yo también, primera vez que veo las uvas así en el palo porque yo solo en el super. Yo solo en el super las había visto. Pero es que esas son diferentes. Ya las probamos también, ahí las tené popes, que ricas son, y yo las corté. Así que esas las vamos a llevar para que las prueben allá en El Salvador también. Vaya, muchas gracias, miren que sale, ve, porque me toca que he venido a cada rato a Guatemala. Vámonos, vámonos, rico y delicioso. Está bien calientito esta botella porque la acaban de sacar para que nosotros la llevemos. Miren, súper rica esta degustación. Así que nos vemos y nos vamos. Nos vemos y nos vamos. Todas vamos happy. Vamos a ir a sacar money. Los dólares se nos acabaron aquí porque... Los dólares se nos acabaron acá por mi modo. Solo quetzales me dieron. Puro quetzales. Bueno, amigos, aquí está el volcán de agua. Miren qué cerquita queda de este lugar. Guau, espectacular. Definitivamente nos ha encantado este tour. Lo recomiendo muchísimo. Usted venga, no se va a arrepentir. Las instalaciones son muy bonitas. Aparte ahí está, miren el volcán de agua. Qué cerca. Súper cerca. Y se ve súper inmenso. Ahí pues donde estábamos era la fábrica. Miren, ¿ves? Bueno, al otro lado pues. Es lo que es la fábrica de los vinos. Y este es el lugar. Hemos quedado encantada con sabor casero. Esta bonita experiencia. Un tour maravilloso. Y que no lo veo tan seguido. El tour costó 45 dólares por persona. Te lleva a Antigua y te trae aquí a el viñedo. Único en Centroamérica y está en Guatemala. No hay otro viñedo más, ¿verdad? Y ven cómo es la tierra bendecida. Ahí está la fábrica. Y miren, está adornado con hermosos jardines. La comida exquisita. Me encantó, la verdad. No me puedo quejar. Yo me lo comí todo. Y yo casi no como. O sea, exageradamente hermoso. Y todavía me faltó recorrer un poco más de este castillo. ¿Verdad? De este viñedo. Porque todo tiene una forma de un castillo. Créanme que superó mis expectativas al máximo. Yo miraba esto por las redes sociales. Y siempre quería venir a visitar este lugar acá. Entonces, la invitación está para que usted no se pierda este lugar maravilloso aquí en Guatemala. ¿Verdad? Siéntase orgulloso de ser chapín y de venir a visitar usted que está en Estados Unidos, que está en otro país y no conoce este viñedo. Acérquese. Venga, consuma lo de su país. Y muy, muy admirada. Estoy muy admirada porque tiene un lugar maravilloso. Volcán de agua. Cerca de nosotras. Sabor casero. Hermoso. Y las nubes, pues ya está atardeciendo. Y está muy bonito, la verdad. Y, pues amigos, acá yo me quedo súper feliz, contenta, como les digo. Salimos desde la una de la mañana, una y media, con mi compañera de sabor casero. Y son como las cinco de la tarde. No hemos salido para nuestro país todavía. No sabemos a qué hora vamos a llegar. ¿Cómo te pareció esta experiencia? La verdad. Inolvidable totalmente. Jamás pensé... ¿Quién tenemos la mascarilla? Venir a este viaje. Venir a conocer un viñedo en vivo y en directo. Y degustar toda esa clase de vino que degustamos el día de hoy. ¿Y la comida qué te pareció? Riquísima también. Riquísima. Yo, yo... Encantada. Miren. La verdad que muy recomendado este viñedo. Es finca. Finca EPA. Muy recomendado para que lo visiten. Hay café. Hay muchas plantas. Y es muy deliciosa la comida también. Miren, yo les digo cómo... Y lo mejor creo que... ¿Qué es lo que más te gustó, Paula? El vino. Esa es una fermentación, dijeron, porque no tienen vinos de acá. Porque así se los acaban. Sí, así acabaron. Así que no degustamos cabalos de aquí. Pero el que llevamos también es hecho aquí, ¿va? Sí. Ese es hecho por la persona que nos dio la degustación. Y estaba muy rico. Y era de mora, dijo. Es de mora. Fermentación de mora. Porque vino solo se hace de uva. Eso nos explicó. Nos sacó de muchas dudas. Miren, aquí estamos cerca del volcán Pacaya. Y aquí, pues, uva ya no hay tampoco. Aquí estamos cerca del volcán de agua. Y miren, yo corté estas uvas. Y miren, yo les quiero llevar ahí a El Salvador. Y no dejan, ve. Mira esta Esperanza. Mira a Yanni. Mira a Karen. No te quieren dejar, ve. Todas se las están acabando. A Karen no le gustan. Pero tiene que probar las uvas silvestres. No se encuentran en otro país de estas uvas. Riquísimas están esas uvas. En ningún súper las vas a encontrar. Porque están aquí. Y de aquí es cuando hacen el vino. Así que, imagínate. Mascarilla, amiga. Es una gran emoción, la verdad, haber vivido esa bonita experiencia. Como te digo, el costo, pues, se queda corto a comparación de lo que uno ha aprendido, de lo que uno ha vivido, de lo que uno ha consumido. Uno puede decir, sea como sea, uno se queda con esto, pues, ¿entendés? Los años pasan, la vida pasa. Así es. Y si no disfrutas de las cosas, cuando tienes una oportunidad, te lamentas después de no haber vivido esa experiencia. Solo recordemos eso, de que todos en algún momento vamos a morir. Pero, nada de las riquezas que tenemos aquí, ni casa, ni ropa, ni todo el dinero que tengamos en el banco, nada de eso nos vamos a llevar. Nos vamos a llevar, nada más, nuestros recuerdos, lo vivido y lo que nos hemos comido. Lo gozado, lo disfrutado, nadie lo quita. Y miren, aunque tengamos suéter, la verdad que se nos dio calor, porque ya los últimos vinos fueron algo con alcohol, poquito. A mí todavía no me dio calor. A mí no me puso happy, yo soy happy de nacimiento. No, estaban suaves, la verdad. No, yo soy happy de nacimiento. No, pero la verdad que sí te ayuda, te relaja a tomar vino, ¿verdad? Todo también con medidas, también, eso es lo más importante. Y miren, muy emocionada. Muy emocionada, la hemos pasado de maravilla, hemos andado disfrutando, la comida riquísima. O sea, yo no me puedo quejar. Increíble, este lugar increíble. La verdad. Y ahorita ya no está siendo frío, ya no siento frío ni viento. No, ahorita nos vamos al micobús, porque esta dice que nos vamos a tomar la botella. Uy, mira, no les quiere dejar ni uvas ni botella, mira, a ver, señala, a ver, que está bien calientita, porque la acaban de sacar, ¿verdad? Porque ya, ya, ajá, ya está calientita, así que, ven esas uvas, cuenten cuántas hay, que no voy a llevar ninguna, porque ya se las está acabando todas. No, no las voy a llevar, ya me regañaron. Yo le voy a pedir un gajo al muchacho, no, allá están, siempre están bien conservadas, bien cuidadas, porque dijo, ¿verdad? Debido a los insectos, a las abejas, a muchas cosas. Ya las habían tapado con esa malla, para cuidarlas y preservarlas. Entonces, ahorita que, pues, ya están por vitalizar la luz del día, nos vamos a despedir de esta mega aventura, agradeciéndole a todos el apoyo, ¿verdad? Y espero que les guste esta serie de videos, que les hemos hecho con mucho cariño, una experiencia nueva para nosotros. Y queremos compartirles, invitarlos también a que se vengan, conozcan y apoyen también, pues, a estas personas que, a quienes les ofrecen un, una bienvenida, un recibimiento espectacular. Y la comida, como les digo, súper buena, la atención súper buena. Muy buenísima. Los recomendamos al 100, este, el viñedo, el viñedo. A compartir, a compartir este buen contenido que va a subir aquí mi amiga Paula. Eso ya es la despedida, nos vamos, pues, felices, contentas de haber aprendido y, pues, nos vemos hasta la próxima aventura. Nos vemos hasta la próxima aventura y, pues, los queremos mucho, gracias al apoyo. Adiós, mil gracias a todos. Así que nos vemos. Regresamos pronto a Guatemala. Espérennos para más aventuras con mi amiga de sabor casero o con otra persona que yo pueda venir, pues, siempre les voy a compartir buen material. Así que, nos vamos. Bye. Con el volcán de agua a nuestro alrededor. Allá está al fondo, miren, ve. Con el cielo azul. Bueno, es la lata de ser. Bendiciones. Bendiciones para todos. Algún día regresaremos. Algún día regresaremos. Besitos para todos. Gracias. Bye. Chao, chao. Chao, chao. a ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.